María del Orde Con tu sonrisa y miradas olvidaré mis penas María del Orde, linda flor de primavera Con tu sonrisa y miradas olvidaré mis penas En el jardín de la vida solo aspiro tu perfume Escucho tu nombre, linda flor de primavera Tu nombre floreció en el fulgor de una estrella Y la luna engureció al contemplarte tan bella Entre rosas y gardenias encontraré tus besos Y la flor de primavera María del Orde Tu nombre floreció en el fulgor de una estrella Y la luna engureció al contemplarte tan bella Entre rosas y gardenias encontraré tus besos Y la flor de primavera María del Orde Y la flor de primavera Y la flor de primavera